Referente a lo que fue la actividad en la cual tomó participación esta dependencia policial en el transcurso del fin de semana que pasó, lo de mayor relevancia que hemos tenido es empezar el día de la víspera, el día 27, alrededor de las 7 de la mañana, se toma conocimiento de un accidente vial que se produce en la intersección de calles Libertador General San Martín y España. En el lugar, por causas de establecer, se produjo una colisión entre un automóvil marca Ford Focus conducido por una persona de sexo masculino mayor de edad y una persona autogenaria que se conducía en una bicicleta. Bueno, en principio esta persona fue derivada aquí en el nosocomio local donde luego de hacerle las revisaciones médicas correspondientes, en principio fue dada de alta, después, a posterior, sé que de forma particular había sido trasladada hasta la ciudad de Río Cuarto a fin de descartar, seguramente por una decisión familiar eso, debido a la edad de la señora, a fin de descartar otro tipo de decisiones de mayor gravedad. Eso en primera instancia. También en el día de ayer, alrededor de las 0.11 horas, ingresa un llamado a la línea 101 dando aviso de que en el interior de un predio ubicado sobre calle Sendoza y avenida Rizzati habría una persona, supuestamente había una persona adentro del predio que nada tenía que hacer ahí, al parecer con intenciones de sustraer animales porcinos, lechones más precisamente, dado que el propietario o locador del predio se dedica a la cría de ese animal. Por lo que de inmediato se constituyó el personal policial y con las características de vestimenta aportada por el llamado que ingresó a la línea de emergencia 101, efectivamente al arribo del móvil policial se puede observar a esta persona. El que al percatarse de que había llegado el móvil, emprende la fuga hacia un baldío colindante, tratando de ocultarse entre la maleza, lo que fue para esta persona infructuoso, dado que en el lugar fue aprehendido. De esta forma de inmediato fue trasladado aquí a sede policial y puesto a disposición de la Fiscalía de Feria de la ciudad de Río Cuarto, que en ese caso intervino la prosecretaria doctora Silvestre, la que, bueno, consultado el caso pertinente, dispuso, se le impute a esta persona el delito de violación de domicilio, dado que en su poder no tenía elemento, o sea, si es que fue con alguna intención de cometer un acto ilícito, no llegó a hacerlo. Por lo cual se le imputó, como dije anteriormente, la supuesta comisión del delito tipificado como violación de domicilio y una vez finalizados los trámites administrativos, recuperó su estado de libertad. Evolucionó, perdón, ¿conocida de la localidad de esta persona? Sí, sería oriunda de esta localidad, de esta persona, de aquí de Vicuña, Maquena. Y luego, alrededor de las 21.30 horas, también se procede a la identificación de una persona que se encontraba entre los vehículos de manera sospechosa en la intersección de, disculpeme, Avenida Rizatti y Avenida Ide. Se le identifica, esta persona no era de aquí de la localidad, sino que se pudo acreditar que era oriunda de la ciudad de Villa Mercedes, de la vecina provincia de San Luis, el cual no tenía justificativo para estar, digamos, manipulando un auto precisamente como estaba, haciéndolo, por lo que de inmediato también se le trasladó a sede policial, en este caso no por un delito, sino por la supuesta comisión de una infracción a la ley del Código de Convivencia vigente, la ley 10.326. Por lo que de inmediato se puso a disposición del juez de falta en primera instancia, quien ordenó, se le impute la falta en infracción al artículo 70, que es la actitud sospechosa, y una vez que se terminaron con los trámites administrativos y se logró la correcta identificación de esta persona, también continuó con su estado de libertad. Lucio, no, esto ha sido un poco la actividad total de Vicuña Vaca en el fin de semana. Sí, efectivamente, o sea, ha sido lo de mayor relevancia, sí, como lo hacemos habitualmente, y desde hace tiempo, diferentes operativos preventivos que se llevan a cabo, obviamente que teniendo en cuenta lo que es la temporada de verano, por ahí las actividades van variando, se prioriza mucho lo que es el patrullaje en domicilios, en los barrios de la localidad, teniendo en cuenta que por ahí hay gente que no puede estar, que puede estar de vacaciones, digamos, por lo cual, para mí también utilizar el medio a fin de solicitarle a la gente que si se llega a retirar de vacaciones, que por favor tenga en cuenta las medidas de prevención, que deje el inmueble cerrado con las correctas medidas de seguridad, si tiene alarma, que dejen la alarma instalada, si tienen las cámaras, verifiquen que las cámaras de seguridad estén funcionando bien, después, si es posible, que le den aviso a alguien de su confianza, ya sea un familiar, un vecino, a fin de que le dé una vuelta diariamente al domicilio, de que contate que todo está bien, simplemente son medidas preventivas que si las llevamos a cabo entre todos, reducen muchísimo la posibilidad de que se cometa un acto ilícito. Por último, a través del monitoreo de las cámaras de seguridad, ¿ha habido algo que haya llamado la atención? No, en este caso no se ha detectado nada por las cámaras, simplemente si es que se sigue trabajando con las mismas, pero hasta ahora venimos bien.